Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, mira, otra vez estoy con todos ustedes. Es que he ido a Carrefour, he ido a hacer unas compritas, ustedes sabéis que yo voy picoteando en diferentes sitios. Y bueno, la voy a guardar, pero antes de guardarla, os la voy a enseñar. La voy a enseñar, voy a ir a ir a por mi móvil y ya mismo la tenéis. Bueno, a ver, os cuento. Hemos comprado, yo no digo precio, ¿vale chicos? Ustedes, perdonadme a mí, pero yo creo que esta es la única que yo tuve en el mundo mundial que no diga precio. Pero ustedes vayan al supermercado y lo miráis, yo si lo compro porque está bien y está económico. Leche sin lactosa de la marca Carrefour, ¿vale? He comprado 12 litros. 92 céntimos. ¿Cuántos? 92 céntimos. Ahí está la zapata. ¡Vacante la zapata, ayúdame! 92 céntimos. Venga, vamos a ver igual. El litro. El litro, el litro. Hombre, no hace la caja entera. No lo sé, no especifica. ¿Verdad? Ya está aquí el apuntador y el que lo corrige todo. No me puedo, no puedo fallar. 92 céntimos en litro. Bueno, pues venga, vamos a ir con esta bolsita que es la cosa más blandita, ¿vale? Mirad. Venga, Chuli, tú me ayudas a salir. Me vas poniendo aquí. Venga. Patatas fritas. Ah, no, patatas no, bolitas de queso. Bolitas de queso, está en la Zelanda. Bolitas de queso. Patatas fritas. Está aquí, ¿eh? Ya se le está comiendo la bolita. Pan integral, pan de molde. Si te acuerdas un precio me lo dice. Unos 25. Mirad, estos, que son como unos... Unos 82 de oferta. Unos 82. Valía 360. Es que me moria. Esto me noto yo por la mañana con mantequilla, chicos. Y están muy buenas. Venga. Los huevos. ¿Cuántos son los 29? 2,99. Que no tiene el ticket. El pacabote aquí piensa que tiene el ticket. Que no lo tiene, chicos, de verdad, ¿eh? Venga. Estás comiendo patatas. ¿Qué van a tener el ticket? El de este, el pan de molde. Ah, yo tú no lo sé. Lite la hoca. Ay, ay. Pues yo no me acuerdo. Pan de... Yo no lo he cogido, no lo sé. Para los perritos calientes. Ahí va. Venga, vamos a meterlo rápido. Hemos pillado también. Es tu cariño. Hemos pillado esto, que Nicolás le gusta mucho. Yo le hago una salsa de tomate con el queso y me sale riquísimo. Se lo he puesto un agua. Me sale muy bueno. También se lo hago casero, ¿vale? Pero con muchas veces cuando se... Se pone a hacer ruido y no escucha a la gente. No sé si me tiran, que verás una barba. Escuchadme, que muchas veces se va a casa de las amigas y entonces yo lo que... Esto vale un euro, ¿vale? Se va a casa de las amigas y yo lo que hago es que se lo doy para que nada más que se lo tenga que cocer ya con agua. Esto, cookie rellena de nocillas blancas y de nocillas de chocolate. ¿Pero en todas las almofas? Un euro. Vamos, que tú no lo vas a comer. No, no. No, no. Yo lo probaré. ¿Ustedes lo creen? Yo lo probaré. No haces chuchero. No, que va. Vamos a dejarla ahí. Vamos a dejarla ahí. Bueno. Venga. Vamos, papita. Tortilla de cebolla. Que se va mañana. Bueno, este fin de semana se va con Juanito. Se van los dos a Cádiz porque yo con mi hermana me quedo aquí porque tengo fiesta de pijama con las chicas. Así que este fin de semana nos separamos. Nos divorciamos, chicos. Ellos se van por un lado y nosotros nos van por otra. Ellos se van para Cádiz y nosotros nos quedamos aquí. Así que ya veréis algún vídeo que nosotros hagamos por ahí. Lo más seguro sea que este vídeo se suba en el canal de que hacemos hoy. ¿Vale, chicos? El de la fiesta de nosotros. No lo perdáis porque os voy a dar el rey. Sí lo hacemos, ¿vale? Bueno, con tortilla de patata para los niños. Que se van a pescar. Se van a pescar. Bueno, ¿qué más? Mirad, esto. He comprado cuatro porque esto también... Me da muchas salidas, chicos. Sobre todo cuando yo no estoy para los niños. Arroz blanco ya cocido. Esto me ha costado un euro con quince. Me acuerdo yo. Los dos botecitos. ¿Vale? He comprado cuatro. Yoli, no me tienes las bolitas al suelo, ¿eh? Venga. Ahí está detrás de comiendo. Vamos, ya lleva medio paquete comía. Esto que me gusta un montón. Lo que pasa es que esto Yuli me lo hace. Un momentito. Venga, chicos. Que le quito el paquete de bolitas. Que se lo van a encantar. No, bueno. Un poquito. Y se está riendo. Se lo quitaban directamente. Vamos. Bueno, venga. El pastel de limón. ¿Vale? Este lo que pasa es que yo... Yuli me lo hace suavecito. Porque como vienen las instrucciones, salen más espesos. Y le echo más leche, ¿no? Como que sea, ¿no? Algo le hace que me sale más tipo... Algo más mágico. Más suavecito. Venga. Se lo he hecho ya. Aceite de oliva. Dos botellas. ¿Te acuerdas el precio? ¿Qué? ¿Te acuerdas del precio? 3,89. 3,89 los dos. Cada uno. Cada uno, ¿no? Pero vale lo mismo, ¿no? Sí. Es por 3,89, chicos. Venga. Mayoresa. 1,65. 1,65. Descafeinado. Si se calla, ¿por qué no se acuerda? Sí, 3,49. 3,49. Vale. Y ahora, esto que estaba muy bien de precio, hemos comprado recta, va a 1,49. 1,50, no sé. 3 latitas. A 1,50 no llegaba. No, 1,39. Atún. El aceite de girasol, chicos. He comprado 3... 1,39. 3 latitas. Bueno, 3 paquetes de 3 latas. 1,39 cada uno. Arroz. Este es el arroz que a mí me gusta. Me gusta el arroz de granulor largo. No me gusta el arroz de granulor largo. Solamente lo compro en vasitos. Pero para mí me gusta hacer el arroz cardoso. Me gusta este, para el arroz, por leche y para todo. Este es el arroz que yo uso, chicos. Uno con... Uno... A 1,50 no llegaba. El tiro, chicos. Leche condensada. Leche condensada, espera. Ya ponen esto. Y no lo tengo, la espagueti. Espagueti. ¿Me quedas esto de la niña? Ahí también, ahí arriba. Sí, sí. Espagueti. Es que está mi lluvia, mira. Está ahí a la vez que estamos. Mira, ¿eh? ¿Eh? Quítate del medio, Yuli. Que no ven mi despensa. Está guardándolo todo. ¿Ves? Ahora, ¿qué has hecho con las bolitas? ¿Eh? Te la has escondido, ¿eh? No, 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 no. Te la has escondido. Vamos allá. Seguimos. Caldo de paella. Esto porque también hemos quedado con unos amigos. Vamos a hacer una paella. Yo espumé. Cuando estuve con tanta gente, pues... Cojo esto y lo dejo de momento, chicos. A ver. Espagueti para nosotros. Espagueti para las niñas sin gluten. Mira, para que hagan una idea. Te lo he quitado rápido. Este me ha costado 2 euros. Y este me ha costado 1 euro. ¿Vale, chicas? Y... 450 gramos y 500 gramos. Este tiene 50 gramos más, encima de todo. ¿Vale? Y me ha salido casi la mitad del precio. Para que os hagan una idea de lo que valen los productos sin gluten. Venga, y esto ya es... A ver. A ver, chico. Venga, y esto voy a enseñar y voy a cortar para guardarlo, ¿vale? Y ahora fue las cosas de limpieza. Mira, he pillado. Eh... Piernecito de... Escaloquín de lomo. Del pozo. Que me salen súper tiernos y súper buenos. Hacemos unos montaitos muy buenos con ellos. He comprado... Eh... Churrito para mi... Para mi licor sin gluten. Y me he comprado la... Mantequilla. Esta es del presidente. Para esto que yo he dicho... Para esto que yo he dicho, chicos. Me gusta por las mañanas, me tostadita de esto. Qué más, qué más. De esta bandeja que pillo una copa, chico. Y ya está. Y ya aquí lo que he comprado ha sido... Eh... Jamón cocido. Jamón cocido. ¿Veis? Jamón cocido. Jamón cocido. Eh... Jamón... Jamón de este. Y... Pranchete de estos. Pranchete de estos. Pranchete no. Quesos hundidos. Quesos lonchas. Qué más. Queso en polvo. Para los macarrones. Uno por encima de dos. Uno por encima de dos. Y ya por último... Bueno, tengo esos más... Porque los escalopines he comprado cuatro paquetitos. Cuatro quesos de estos. Os haré ya de estos, chicos. Voy a guardarlo y lo hacéis igual. Bueno, pues ya lo he guardado todo lo que sea de frío. Venga, ahora tengo aquí más cositas, chicos. Bueno, os cuento. Eh... He comprado otro tipo ya de droguería, ¿vale? Quedatina líquida. Para licor, que me ha costado tres euros y pico. He comprado... Esto para mi... Mi rizo. Gel efecto mojado. Me ha costado también... Dos euros y pico. Pero no me acuerdo. Dos 70 o 277, por ahí. He comprado esto también. El oxígeno activo este para la ropa de color. Quita mancha. Me ha costado... Dos euros y pico. Creo que también. Vale, chicos. Dos euros y pico. He comprado esta botella de... De gel de baño. Que me han salido dos euros y pico también. Uf, yo me voy a beber en grabadita este vídeo. Venga, me he comprado un batido de... Que se me estropeó el que tenía. Dos con setenta y cinco. He comprado... Para... Ambientado para la máquina, para el lavaplato. Me ha salido, creo que ha sido un euro y pico. No me acuerdo el pico, cuánto es, chicos. Esto también otro euro y pico. Cuatro cepillos de dientes. Que son los que yo suelo utilizar para... Tengo una cajita para cuando me voy de viaje, ¿vale? Para no llevarme los eléctricos. ¿Veis? Pues... Y... A ver... A ver... Esto que me lo han mandado y ni por qué lo compré. Que son pañales para... Para los bebés relbón. Nosotros compramos marcas blancas. Esto le dura a ella. Yo creo que el último le dura... Yo qué sé. Ella se habrá comprado desde que empezó con los relbón. También a la hermana le dio mucho porque le sobraron. Pero se habrá comprado un par de veces nada más, ¿eh? Allí en el Mercadona. Y esto ya... Esto tiene ya años, ¿cómo? A ver quién es. Un momentito. ¡Sí! ¿Qué? No, no. Que ya es muy tarde, cariño. Venga, hija. Venga. Hasta ahora, cariño. Espera un momentito. Uf, que ya es muy tarde y no me gusta tan tarde que estés en la calle. Bueno, pues esto. ¿Nicol? Aquí está el tío tras... El tío trasladar. No lo perdáis. A ver, salí. Sí, vino. Sí. Bueno, ¿qué pensamiento? Vení para acá. ¿Qué pensamiento tenéis esta noche? El de no dejarnos dormir, ¿verdad? Cerramos la puerta ya. Ese es el primero, el de no dejarnos dormir. Que disfruten, ¿verdad? Que ya empieza el iti. Y a las 7 en planta. En planta. Pues nada, pues disfrutad. Bueno, las 7 tienen que ser las 7. Las 8 menos 4. Bueno, es que tenéis esto cerquita. Bueno. Muy cerquita, muy cerquita. A 10 minutos. Bueno, pues nada, chicas. Pasadlo bien. Igualmente. No hay comida en las habitaciones. Verdad que viene la comida. Porque lo vamos aquí, ¿no? Claro, lo que tengáis que comer aquí. Y las dos y todo aquí. En las habitaciones no se comen. Porque después vienen las hormigas. Que por cierto, ya tengo la... Ya me ha escrito mi hijo la receta. Y en el próximo vídeo cuando pueda. Os voy a subir lo que es el truco para... Para las hormigas. Vale. Es que vengas, cariño. No te pierdas mi vida. A ver que no me apetite, chico. Es que te quiero mucho, hija. Porque tú tienes que pedir algo. Quiero. Y así dice. Mamá, no te vas a bajar. Ay, el niño leche. Ay. Que no las quiere madre. Que las quiero yo. Bueno, venganos ya. Y quien no nos quiera, le da un dolor. Ay, dale, dale. Venga, ya. Ay, no, ya. Adiós. Es que no se me chupo a cámara, hija. Pero. Bueno, pues venga. Después de esta escena familiar. Vamos a ir enseñando las cositas. Venga, he comprado esto. Yo estoy mirando. 4,75 euros. Que no me ha salido. He estado mirando. Y creo que no tiene gente blanqueante. Pero como ustedes saben que yo de la vista. Estoy mejor de aquí para acá. De todas maneras. Le diré a mi Yuli que le eche un vistazo. ¿Vale? Pero creo yo que esta no tiene. No tiene agentes blanqueantes. ¿Vale, chicos? O blanqueantes ópticos. Creo, ¿eh? No estoy segura. Bueno, pues son casulitas. No las voy a abrir porque me tengo que pelar. Ay, mira. La he abierto fácil. Mira. Uy, qué rico huele. Morao y azul. Uy, qué rico huele, chicos. Uy, qué bien huele. Venga. Y ya por último. Os enseño que he comprado esto. Me han salido dos ofertas. Valía dos euros y pico. Una botella. Y si me llevaba las tres. O me salía. Dos euros no llegaba. Estos. Los gel de estos. He pillado tres botes. Bueno, pues es que ya tengo champú y tengo otras cositas. Y aparte que esto es lo que yo he comprado en Carrefour. Después voy picoteando a otro supermercado, chicos. Voy a ir a Mercadona. Voy a ir a Costco. Y ya os voy enseñando poquito a poco lo que voy a ir comprando en cada sitio. ¿Vale, corazones? Pues nada. Os voy a dar un besote muy grande. Y nos vemos ya mismo. Hasta ahora.